Son 60 kilómetros de ruta inmersos en la flora y fauna del sur de la Araucanía. Un verdadero desafío para motociclistas que practican el enduro, disciplina que exige recorrer rutas insertas en medio de la naturaleza, lo que los convierte en un adrenalínico deporte-aventura. Este sábado 6 de noviembre, la comuna de Loncoche será la sede del primer Ride Enduraje. Un Ride Enduro que se realizará en los entornos de la Cuesta de las Tarrias. Es una ruta bastante técnica, andado al 100% para todo piloto, muy entretenida. Hemos trabajado bastante en su demarcación, el despeje, de manera que los pilotos puedan participar de forma segura y realizar una ruta en un periodo de unas 3-4 horas. Habrán algunos obstáculos de Hard Enduro. Desafíos que harán de esta competencia la primera experiencia de estas características para Loncoche, como una que viene apoyando la realización de distintas disciplinas de deporte-aventura. No solamente fútbol y básquetbol. En Loncoche hoy día estamos jugando con todo para el tema del motocross, estamos también incentivando mucho el tema del descenso en bicicleta por la Cuesta de las Tarrias. A partir de este mes también empieza la primera escuela de kayak en el Río Cruce. Es decir, el deporte-aventura en Loncoche hoy día cobra vida. Motociclismo en duro en Loncoche, un desafío para quienes practican esta disciplina y para el que todavía quedan cupos disponibles. Este Rait es categoría única, son para pilotos que tienen cierto grado de manejo de la moto. El valor de la inscripción es bajísimo, 15.000 pesos, hasta el día viernes. Es un cupo limitado a máximo 100 pilotos, ya hay bastantes inscritos, pero todavía quedan algunos cupos. Cupos para competidores en un espacio que ha sido dispuesto por la municipalidad para estos fines deportivos. Que va a tener como su principal activo la mejor cancha para la práctica del motocross en la Araucanía. Así que vaya toda la comunidad, toda la región, todas las regiones vecinas, totalmente gratis. Este evento también va a estar acompañado de emprendimientos de Loncoche, van a haber cerveceros artesanales, venta de comida. Va a ser un espectáculo maravilloso que arranca desde la parcela municipal Marcelo Furcada en Loncoche. Ya lo sabe, para quienes quieran programar este panorama para este fin de semana como espectadores, el evento es totalmente gratuito en Loncoche desde las 8 de la mañana.